Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos a este canal de fotografía en el que todas las semanas hablamos de fotos, fotos, fotos. Antes de empezar os recuerdo que este viernes 11 del 11 vamos a hacer un taller de street photography nocturna en Zaragoza. Tenéis toda la información en robertomasfoto.com y el día 19, sábado también de noviembre, de 10 y media a 2 y media de la mañana, pues vamos a realizar un taller de street photography diurno, lógicamente por las horas, al que os invito en Barcelona. Tenéis toda la información para reservar vuestra plaza, ojo que hay plazas limitadas, en robertomasfoto.com Comenzamos con el vídeo de hoy y es que vamos a hablar del blanco y negro. Bueno, muchas veces me pregunta la gente en comentarios que cuándo es necesario, o entre comillas necesario, pasar una fotografía a color en blanco y negro y cómo lo hago, ¿no? Bueno, como todo, cada maestrillo tiene su librillo. Yo al final siempre fotografío en formato RAW, con lo cual tengo todas las posibilidades. Tengo ahí toda la información de mi sensor de cámara, en el que, pues bueno, es como si fuera, como decíamos antes con el carrete, pues nuestro negativo, ¿no? Nuestro negativo digital. ¿Qué ocurre? Que yo lo proceso, lo revelo en Adobe Lightroom, por lo general, y pues lo paso a blanco y negro en determinadas circunstancias. No disparo en JPG directamente en blanco y negro porque si luego quiero recuperar esa fotografía en color o quiero realizar un ajuste o lo que sea, no voy a poder. Lo tendré solamente en blanco y negro, con lo cual por eso siempre disparo en RAW, ¿no? Bueno, realmente yo nunca o casi nunca suelo sacar las fotografías en blanco y negro porque yo soy muy fan del color. A mí me gusta el color, me gusta, pues bueno, interpretar los colores que veo y también aplicarlo en la composición tonal de mis fotografías. Sin embargo, hay veces y en ocasiones que la foto sí que pide cierta, pues bueno, eliminación de los colores. ¿Por qué? Bueno, os digo mi caso, que funciona para mí y os puede dar algunas ideas, pero como digo, esto es un tema muy personal. Lo que sí que os diría es que como todo en la vida la fotografía es decidir y si nosotros al final decidimos que una fotografía que teníamos en color, por pasarla en blanco y negro, pues que lo hagamos, pero que no estemos, por ejemplo, en redes sociales publicando la misma foto en color y blanco y negro porque sinceramente no queda del todo bien y personalmente creo que tampoco es muy, entre comillas, muy profesional si queremos dejar nuestra impronta, ¿no? Como que somos buenos fotógrafos porque al final da la impresión de que no sabemos decidir nosotros mismos por nuestro propio estilo, nuestras propias fotos. Y a ver, esto lo podemos hacer perfectamente en la intimidad de nuestro hogar, decidir cuál es la que más nos gusta y publicar la que así sea. Bueno, en mi caso yo os voy a poner algunas fotos que tengo en blanco y negro y que las he pasado por alguna razón. Principalmente es porque el color habitualmente distrae. El color cuando no nos funciona, cuando por ejemplo encontramos una escena bonita o una escena que nos llama la atención, pero que los colores no combinen adecuadamente y al final cuando tú ves la fotografía en pantalla te das cuenta que no termina de funcionar. Por eso, por la tonalidad, por las paletas de colores, bueno, es el momento en el que puedes probar, al menos en mi caso, pruebo el blanco y negro. Pero también el blanco y negro puede servir, y por eso muchas veces en este fotografía se utiliza, para remarcar situaciones, sentimientos, expresiones, incluso las propias arrugas de la piel, ¿no? Queda muy bien el blanco y negro porque no te distrae el color, te fija la atención en el sujeto principal, e incluso en la composición, ¿no?, de la fotografía. Con lo cual, pues bueno, de ese modo consigues fotografías potentes, consigues tu objetivo, sin que te tengas que preocupar de que el color acompañe a la composición o a lo que tú querías transmitir. Porque el color es difícil, el color es muy complicado y llevaría una gestión aparte. Pero, básicamente, yo me baso en estas premisas, ¿vale? El blanco y negro, cuando me sobra el color, distrae demasiado, no funciona, por lo que os comento, o simplemente porque quiero centrar la atención en algo muy concreto y no quiero que nada distraiga, ¿no?, a la gente que lo pueda ver. Así que es mi forma de trabajar. Como siempre, hay mucha gente que prefiere trabajar solo en blanco y negro, nunca en blanco y negro. Pero, bueno, esto depende mucho. Yo lo que sí que os invito a que hagáis vuestras pruebas, pero eso sí, a que toméis decisiones firmes y que apostéis por ellas, aunque, pues bueno, siempre es complicado. Nadie dijo que no lo fuera. Pero, en la práctica, está el éxito y nos iremos dando cuenta, por supuesto, de cómo nos gustan las fotos, cuál es nuestro estilo, pues lógicamente haciéndolas, revelándolas y viendo también mucha fotografía. ¿Os ha gustado el vídeo? Por supuesto, dadle a me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y a mí me encontraréis en robertomasfoto.com con toda la información también, por supuesto, de los cursos de Zaragoza y Barcelona. Nos vemos. Chao.